Lo que ha generado la mala calidad del aire en aumento, pues sí tiene mucho que ver las ladrilleras, etcétera, etcétera, que ahí no se han definido si es una competencia del Ejecutivo o del Ejecutivo Estatal o de la Administración Municipal. Ojalá que el tema de las ladrilleras, hoy con el crecimiento de la zona industrial, viene una empresa nueva donde va a haber mucho más trabajadores y más movilidad. En el tema de movilidad, pues también si tenemos una mala movilidad, una mala planeación de movilidad, eso genera mala calidad del aire. Ojalá se gane este diario como lo marca la normatividad, ojalá este diario las tres veces al día, midiendo la calidad del aire a efecto de tomar medidas al respecto. Ojalá y no lleguemos a estar como en la Ciudad de México, donde lo vimos que el día de ayer hubo por ahí un llamado de la alcaldesa para que no circularan los vehículos. Ojalá y aquí en San Luis Potosí no lleguemos a estar en eso.